Bueno, hola a todos, son las 3 y 9 de la tarde aquí en Victoria. El día está un poquito nublado, como siempre en Victoria, en invierno. Estamos a una temperatura más o menos de, no sé, creo que hoy estábamos como a 6, 7 grados. Y obviamente pues eso es muy caliente a comparación de las otras ciudades de Canadá. Entonces, bueno, el día de hoy, como les había prometido en la historia anterior, les voy a mostrar más o menos cómo se hace un mercado para una persona para 15 días acá en Victoria. Les voy a mostrar lo que yo hice para 15 días. Cada uno pues tenemos requerimientos alimenticios diferentes. Yo soy vegetariana, yo no como carne, ni pescado, ni como huevos, ni tomo leche, ni nada. Entonces eso no lo van a ver acá. Mi esposo sí come huevos y sí come, digamos, productos de origen animal. Ahorita le preguntamos cuánto vale porque yo la verdad no sé. Entonces, bueno, vamos a empezar. Listo, entonces, como se podrán imaginar, yo como muchas frutas y verduras. Entonces, por eso aquí en esta área solo vamos a ver frutas y verduras. Cuéntenme si me están escuchando bien, por favor. Que pronto estoy hablando muy pasito, estoy hablando muy duro. Bueno, aquí tengo mi lista de Walmart. Walmart es, digamos, la cadena de supermercados más económica que hay. En Victoria, no sé en las otras ciudades de Canadá, pero en Victoria la vida es un poco costosa. Y por supuesto, entonces la alimentación es un poquito costosa. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Entonces, antes de demostrarles cómo, pues cuánto vale cada cosa, les quiero recomendar que no piensen en estos precios en su peso colombiano, su peso mexicano o, bueno, las otras monedas de su país, porque así no funciona y cuando, digamos, cogemos un precio y lo ponemos en pesos colombianos, por ejemplo, uno se vuelve loco y dice, no, eso está muy caro. Hay que tener en cuenta el costo de vida acá, cuánto ganamos mensualmente, ¿sí? Y ahí entonces vamos mirando si es caro o es barato. Entonces, traten de no, digamos, trasladar ese, esa, si ese costo a la moneda de su país, porque digamos que así no funciona. Bueno, ahorita más tarde, por ahí a las 5 de la tarde de Victoria, o sea, más o menos en dos horas, voy a hacer un live, otro live. Entonces, perdón, voy a hacer un live contándoles y respondiendo todas sus preguntas. Entonces, acá en esto solamente les voy a mostrar lo del mercado y ahorita en dos horas nos volvemos a ver para responderles como en general todas sus preguntas, lo del trabajo, la visa de estudiante, cómo funciona o cómo funcionó para mí, bueno, las otras cosas. Entonces, empecemos. Entonces, primero que encontré acá una zanahoria. Hay muchos tipos de zanahorias acá, hay unas baby que son así chiquiticas y vienen en paquete. A mí me gustan estas, que son, digamos, las normales que conseguimos en Latinoamérica. Entonces, esta solita me costó, a ver, buscámosla aquí. Ay, no la encuentro. Ah, ya. 40 centavos me costó esta. 40 centavos. Canadienses, ¿no? 40 centavos canadienses. La zanahoria. Listo. Siguiente. El cucumber, ¿cómo es que se dice cucumber en español? Cocom. No. El pepino. El pepino. Cuando estén aquí, ya después de un tiempo se les van a empezar a olvidar las palabras en español. Entonces, bueno, el pepino, este es un pepino rarísimo porque viene, bueno, primero empacado en este plástico Es, bueno, este dice que viene de México, los pepinos de Colombia son muy diferentes Son más gruesos, son, tienen las semillas, estos vienen sin semillas Son, no sé, un poco extraños, pero bueno Este pepino me costó, no veo, no veo, ay ¿Será que no lo puse? ¿Será que me lo robé? No lo encuentro No lo encuentro Bueno, ahorita lo vuelvo a buscar No, no lo encuentro, lo siento Ahorita lo vuelvo a buscar porque no encontré Y de todas formas creo que en las historias que publiqué ahorita, sale cuánto, cuánto costó Entonces hagámoslo diferente más bien Listo Tengo acá unas fresas, este paquete de fresas que vienen de Estados Unidos Sí, de Estados Unidos Me costó 4.97 dólares Vienen, pues vienen bastantes Y si uno, estos por ejemplo a mí me duran una semana, una semana y media Porque hay que consumirlas bastante rápido Listo Bueno, yo compré este en Walmart Bueno, realmente en todas las tiendas de, digamos, del grocery store Dan cosas, digamos, que ya están viejas, que realmente no están viejas Sino que aquí son un poco, digamos, ponen mucha atención al tema de la frescura de los alimentos Entonces, este me costó 1.85 Que es un pan, pues, grande Este me costó 1.85 Y ahorita les digo cuánto fue el total Es que quiero que vean cada cosa cuánto vale Porque hubo cosas que compré de más que no hacen parte de mi mercado Entonces, eso pues obviamente no hace parte de lo que quiero hacer hoy acá Entonces, ahorita más tarde les digo cuánto fue el total Estas latas de fríjoles Todo lo que son fríjoles, lentejas, garbanzos Hay muchísimas variedades de... De que... Fríjoles y de leguminosas en general Esto es súper barato Valen 77 centavos cada lata Y esto alcanza para dos personas O una persona, pues, la mitad Pues, bueno, depende de lo que consuman, ¿no? Yo me como más o menos la mitad De una lata de estas Y costó, pues, 77 dólares cada una 67 centavos, perdón 77 centavos Esperen, voy respondiendo preguntas ¿Cuál es el supermercado que más recomiendo? Pues, por temas de economía Walmart es el más barato Sin embargo, si a ustedes son personas que les gusta variar en su alimentación Les recomiendo Fairway Market Les recomiendo... Hay uno muy chévere acá Que venden comida local Digamos... Pues, producida acá en Vancouver Island Se llama The Root Cellar Es un poquito más... Más caro Pero, pues, tampoco Es muy, 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 muy cara O mucha la diferencia Pero venden un poco más de cosas No vienen las cosas tan empacadas en plástico Que, pues, a mí Eso no me gusta Pero, pues, es algo muy personal Listo Bueno, la piña Solo venden este tipo de piña En Colombia venden como tres variedades de piña Acá solo venden esta Que es la Gold Esta... Solamente esta Me costó Tres dólares cuarenta y siete Las piñas son súper caras Tanto la piña El aguacate Y el mango Que son frutas muy tropicales Son muy, muy, muy caras Entonces Tres dólares cuarenta y siete Me costó esta piña Y esa me dura... Cuando la parto Me dura por ahí Entre dos y tres días Bueno Los tomates Estos cuatro tomates Ahí en una de las historias que les puse Les mostré todas las variedades de tomates A mí me gustan estos Porque son, pues, los más económicos Y son los que yo consumía en Colombia Entonces Estos cuatro Tomates Me costaron Dos dólares con cincuenta y seis Bueno Eh... Dasilva J. 2019 Me está haciendo una pregunta Esa pregunta te la respondo Ahorita en el live Que voy a hacer Sobre el tema de inmigración Sobre cómo es la vida acá Cuánto vale Un arriendo Todo eso te lo respondo Ahorita a las cinco de la tarde Hora De Victoria ¿Listo? Para que estés pendiente Entonces, otra vez Estos me costaron Dos cincuenta y seis Cuatro tomates Eh... Bueno, las manzanas Solo compré Esta manzana Bueno, por ahí compré otra Esta me costó Un dólar veintinueve Las dos Las dos manzanas me costaron Un dólar veintinueve Que pues No sé A mí me parece muy caro Por eso compré Dos nomás Esta lechuga Que es lechuga romana Me costó Dos dólares Noventa y siete Que pues También me parece costoso Eh... Diana Segal Me pregunta ¿Cuánto vale en promedio El pollo y la carne? No sé Porque yo soy vegetariana Y yo no consumo Carne y pollo Eh... Pero he visto Unas bandejas De Digamos Lo que se llaman Colombinas En Colombia Que son Como los muslos De los pollos Eh... Pues hay distintas marcas Distintos precios Pero más o menos Valen Entre Tres dólares Cuatro Eh... Tres dólares O cuatro dólares Dependiendo de lo grandes Que sean Dependiendo del peso ¿Sí? Pero la verdad No sabría decirte Porque yo no consumo Eh... Nada de origen animal Entonces Ahí sí Me disculpo No sé Exactamente la respuesta Pero más o menos Ese es el precio Bueno Los aguacates Estos son los únicos Aguacates Que venden En Canadá Que son los aguacates Haas Eh... Que fue un poquito triste Para mí Cuando llegué Porque yo Pensé que vendían De los grandes Que hay en Colombia No sé Si en Si en Los otros países Venden de esos aguacates Pero estos aguacates En Colombia Pues son muy pequeños A comparación De lo que De lo que nosotros Que consumimos Que son los aguacates Así Grandotes Esos aguacates Son muy caros Y esos que No son orgánicos Ni nada Son aguacates Digamos Normales Por decirlo así Estos Eh... Me costaron 4 dólares 97 O sea Casi 5 dólares Uno Dos Tres Cuatro Cinco aguacates O sea Un dólar Por aguacate Pero pues obviamente Es Pues caro A comparación De 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 lo que conseguimos En nuestros países De Latinoamérica Pero bueno De todas formas No hay que dejar De consumir aguacate Porque hace parte De nuestra Eh... De nuestra cocina Latinoamericana Entonces De todas formas Vale la pena Comprarlos Y pues son muy ricos Eh... Bueno Ya fui por los aguacates Bueno yo compré Algo Algo Aparte Que me costó 2.98 Que son unos Eh... Champiñones Pero esmente Se los muestro De todas formas Estos Son Eh... Mushrooms King Oyster No sé cómo se llaman En español Eh... Estos son Creo que son de China Y bueno A mí me gustan bastante No los compro No los compro Muy Muy a menudo Porque son un poco Costosos Pero bueno Hay champiñones blancos Hay champiñones Shitaque Hay Eh... ¿Cuáles otros hay? Bueno Hay muchísimas variedades De champiñones Y muchas las traen De Asia Entonces pues obviamente Como son importados Son Costosos Pero bueno De vez en cuando Bueno Eh... Comprarlos Eh... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno la espinaca ¿Dónde está la espinaca? Esta espinaca Es... Acá dice que es espinaca Pero esto es una espinaca baby Para nosotros los latinoamericanos En Colombia Conseguimos unas hojas De espinaca Así gigantescas Y acá solamente Venden estos racimitos Pequeñitos Este me costó Un dólar 97 Este Un poquito de espinaca Que es costoso No... No lo compro Muy a menudo Precisamente por eso Porque es poquito Y es costoso Pero bueno De vez en cuando Eh... ¿Qué más? Mmm... Bueno Estos que son Unos bagels Que me gustan mucho Para el desayuno Que son como unos pancitos Eh... Para el desayuno O para un sanduchito O algo A veces compro esto En vez del pan tajado Hay muchas marcas de pan tajado Hay muchas variedades De pan tajado Eh... El pan es relativamente económico La... El más barato Que he conseguido Me ha... El paquete Me ha costado Como Dos dólares Cincuenta Dos dólares algo Eh... Este estaba en promoción Y este me costó Tres cuarenta y siete Bueno Eh... ¿Qué más? Bueno Los bananos Y... O sea Infaltables los bananos Para nosotros Estos son de Ecuador Eh... Vienen En... Digamos Estos racimos Estos me costaron Un dólar algo Un dólar Creo que me costaron Un dólar Un dólar Setenta y cinco Este racimo Y Estos por peso Entonces no se vayan a confundir Porque cuando vayan al grocery store Van a decir Bananas A sesenta y seis Centavos Y ustedes piensan que todo esto Es sesenta y seis centavos No Obviamente es como la libra Y pues estos Vienen bastantes Y ya cuando van a pagar Y se dan cuenta Que no valían sesenta y seis dólares Sesenta y seis centavos Sino un dólar Y pico Pero bueno Igual Pues son relativamente Económicos Los bananos El cilantro Este es el cilantro Chiquitín Que 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 Venden Es un cilantro Un poco diferente Al que encontramos En Colombia El cilantro En Colombia Es muy grande O sea Es bastante El olor También es diferente No huele mucho A cilantro Y no sabe mucho A cilantro Pero bueno De todas formas Pues de cilantro Y Y Para nosotros En Colombia Es Es Indispensable El cilantro En nuestra comida Este costó Es que acá Se llama diferente Bueno Este es coriander Entonces Este me costó Noventa y siete centavos Este racimito pequeño Y este Si lo mantengo Digamos Bien en la nevera Me dura Por ahí un mes Pues no necesito Comprar Tanto También compré Estas papitas Que son Muy Muy ricas Eh Bueno Estas sí son caras Me costaban Casi cinco dólares Eh Viene Viene O sea No son papas Normales Sino que Vende Vende Viene Viene ¿Viene qué? Viene Malanga Que es Una Una raíz Asiática Viene Sweet potato Ya les muestro Sweet potato Es muy rico Acá tengo Un sweet potato Que es Una papa Que es realmente Más o menos Dulce Por eso se llama Sweet potato Acá la consumen Mucho como papas Fritas Y se llaman Jam fries O sweet potato Fries Son muy ricas A mí me gusta Bastante Esta papa Nunca la había comido En Pues en Colombia En Colombia no existe Y bueno Se puede hacer De muchas maneras En fin Y bueno Este paquetito Me costó cuatro dólares Casi cinco dólares Pero ustedes pueden encontrar Comida chatarra Muy 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 barata Realmente La comida chatarra Es más barata Que la comida saludable Entonces Por O sea Dependiendo de los gustos Y dependiendo de 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 la posibilidad económica Pues uno se va Alimentando Al principio Eh Nosotros comíamos Sí Comíamos mucha comida Chatarra Pues Porque económicamente No podíamos comprar más Y ya después Cuando fuimos aprendiendo A comprar Eh Las cosas que estaban Más económicas O a modificar Un poquito Nuestra alimentación Eh Pues fuimos Adaptando Ese Eh Digamos Nuestras finanzas A A ese tema Entonces Bueno También compré También compré Edamames Que me gustan Mucho Que son estos Eh ¿Cómo se llama esto En español? Sí Edamames No sé No sé ¿Cómo se llaman En español? Eh Pues como yo soy Vegetariana Yo debo consumir Bastante De esto Por el tema De la proteína Estos Estos me costaron Son como 4 dólares Fresco Como no encontramos Eh Edu Salgado Me dice Que me faltó Comprar el chocolate Corona En las galletas Ducales Sí Me faltó Comprar eso Aquí ya Tenía chocolate Corona Por eso No compré Y sí Las ducales Me faltó Comprarlas Eh La próxima vez Las compro Las ducales Valen Creo que Como 2 dólares También hay galletas También hay galletas Eh Saltinas Pero esas solamente Se consiguen En dolarama Y esas valen Como 2 dólares Son Un poquito económicas Bueno Acá llegó Lo más rico La cerveza La cerveza Aquí Es Deliciosa Hay muchas Muchas marcas De todos los sabores De todos los colores Eh De todos los precios La cerveza Aquí Es De verdad Deliciosa Es muy Muy rica Eh Hay unas marcas Pues Eh Más costosas Que otras Obviamente Pero más o menos Una lata Espérenme Les muestro Que yo acá Tengo unas latas Guardadas Espérenme Un segundo Bueno Más o menos Una lata De estas Miren el tamaño Una lata De estas De cerveza Vale Eh Obviamente Depende de la marca Pero más o menos Entre 2.95 Tres dólares Cuatro dólares Dependiendo De Pues la La marca De cerveza Acá Hay una cultura Cervecera Muy grande Y Eh Lo más común Es encontrar Cervezas Artesanales Que Bueno Que a mí Que me gusta Mucho la cerveza Pues me gusta Mucho que sean Artesanales También hay De Otras marcas Corona Budweiser Heineken Bueno Todas esas Pero bueno A mí no me gustan Tanto esas Bueno Starlight 0512 Me pregunta Que si al llegar Al supermercado Acostumbran Desinfectar Todo Por el tema Del COVID Eh Yo Lo hago Pero digamos Eh Lo hago En agua caliente Por ejemplo Las Los tomates Eh Los Y las manzanas Y Digamos Todo lo que Lo que vamos a consumir Con la Con la cáscara Yo personalmente Eso es personalmente Lo hago Con Agua caliente Y los dejo Por un rato Eso es suficiente No les echo Pues antibacterias Ni nada De esas cosas Porque pues Eso es peligroso Para la salud Eh De todas formas Eh Aquí con el tema Del COVID Que si quieren Ahorita en el live Que Que haga Les Les cuento más Como estamos Con el COVID Eh En los supermercados Eh Es obligatorio Entrar Con Pues tapabocas Si es Obligatorio Y Y Siempre cuando Uno entra Pues está ahí Disponible El desinfectante Entonces Bueno Me están preguntando Que los bocadillos Amor ¿Tú no habías comprado Bocadillos? Sí Por ahí están Espérenme un segundo ¿Dónde están? Ahí Dónde están Los banos Bueno ¿Dónde? Bueno Ah sí Acá está Este es el bocadillo Venden pasta De bocadillo Y venden Digamos Estos Que son Los que conseguimos En Colombia Eh Que son Pues los pedacitos Pequeñitos De bocadillo Esto ¿Cuánto costó Esto? ¿Como 3 dólares? Sí Vale casi 4 dólares Este paquete De 18 Bocadillitos Pequeños Eh En Walmart La verdad En Walmart Es la única La única parte Donde yo he conseguido Eh Bocadillo Eh Hay una tienda En La calle principal De Victoria Que se llama Douglas Street Con Pandora Que es otra De las Eh Calles más Eh Famosas De Victoria Eh Eh Hay una tienda Mexicana Donde venden Mucha comida Y muchas especias Y cosas Obviamente Mexicanas Pero también De Latinoamérica Venden muchas cosas Colombianas Venden Ayer que pasamos Por ahí El día Estaban vendiendo Gansito Colombiano Eh Venden Manzana Apostobón Venden Colombiana Venden Eh Que más Venden Colombiano Bueno Venden Bocadillo Eh Bueno Venden Varias cosas Entonces Para que Cuando vengan Pasen Pasen Por ahí Eh 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 Willington Mosquera Me pregunta Que hay Sobre las Manzanas Como así Como así Que hay Sobre las Manzanas Compré Dos Manzanas Ah Bueno Pan de Bono Indispensable En mi Cocina El pan de Bono Esta caja De pan de Bono Me costó Dos dólares Cincuenta Y bueno Pues obviamente Trato de De no Comerme Todo el Paquete Es obviamente La masa Es la harina Eh Y bueno Pues yo la preparo Aquí Y hago mis Pan de Bonos Eh Y bueno Me encantan Cuando los Encontré Estuve Demasiado Feliz También Venden Masa Para Buñuelos Yo soy Malísima Para Hacer Buñuelos Entonces No me Quedaron Tan ricos Pero Venden Masa Para Buñuelos Que más Les muestro Eh Bueno Tienes Más Preguntas Sobre La Comida Solamente Sobre La Comida Y ahorita A las Cinco Que me Conecten Nuevamente Para hacer El otro Live Les respondo Todas Las Otras Preguntas Que más Les puedo Contar Así De Alimentación Bueno El tema De las Frutas En Invierno Es un Poco Complicado Porque Se ponen Supremamente Cara Caras Las Frutas Y Verduras Se ponen Muy Caras Entonces En mi Primer Post Del día De hoy Les recomendé Comprar Frutas Y Verduras Congeladas Porque Digamos Obviamente Pues nos Duran Más Tiempo Si Ay si No les he Dicho Cuanto Me costó Todo Tienen Toda La Razón En Total Sin Las Otras Dos O Tres Cosas Que Compré Más Digamos Que no Hacen Parte De Un Digamos Un Mercado Normal Acuérdense Que Este Mercado Lo hice Para 15 Días Para Una Persona Que Es Vegetariana Listo En Total Fueron Más 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 Menos 80 Dólares Más Las Otras Cosas Que Compré Aparte 80 Dólares Para Una Sola Persona Vegetariana Por 15 Días Listo Los Artículos De Limpieza Pues Hay Unos Muy Baratos Hay Otros No Tantos Nosotros Acá En Víctor Pues Los que Compramos En Walmart Siempre Compramos Todo De Esta Marca Se Llama Great Value Que Es Como La Marca Blanca De Walmart Y Pues Todo Es Obviamente Mucho Más Más Económico Pues La Verdad No Sabría Decirte Espérame Esto Por ejemplo Que Esto Si Me Acuerdo Cuanto Me Costó Este Es El Jabón De Loza Este Me Costó Un Dólar 50 Un Dólar 80 Porque Estaba En Promoción Entonces Obviamente Toca La O sea Lo Posible Comprar De Estas Cosas Que Estén En Promoción Yo Personalmente No Consumo Muchas Frutas O Verduras En Promoción Porque Creo Que Me Restringen Mucho Mi Alimentación Pero Eso Es Solamente Yo Porque Soy Vegetariana Y Tengo Unos Requerimientos Nutricionales Muy Diferentes Que Más Les Puedo Contar Bueno De pronto Déjenme A ver Aquí Qué Más Tengo En Mi Nevera Que Les Puedo Contar Bueno Estos Son Los Paquetes De Verduras De Frutas Que Venden Por Por Este Viene Mango Melocotón Fresas Y Piña Y Pues Obviamente Sale Más Barato Que Comprar Un Pedazo De Piña Un Mango El Mango Es Supremamente Caro Un Mango ¿Cuánto es que vale un mango? Como dos dólares Un mango Así No muy grande Vale dos dólares Es Demasiado caro Y tú lo partes Y como que lo vas partiendo En pedacitos pequeños Y se te acaba No Pues no sé Yo no compro mango Muy a menudo Y estas Que son frambuesas Que en Latinoamérica Son muy caras O en Colombia Son muy 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 Caras Acá son Muy baratas Y este Me costó Creo que Tres dólares Tres dólares Algo Y pues Están congeladas Entonces me duran Para Pues varios días Entonces una Una Algo Digamos Muy recomendable Que hagan Lo mismo Con las verduras Si Si las quieren Comprar Ustedes mismos Y congelarlas O si quieren Comprar El paquete De verduras Congeladas Se los recomiendo Mucho Porque Les duran más Y no hay que Comprar Por tantos días A la vez Bueno ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo voy acá mirando A ver que no les muestro Bueno Les voy a mostrar Yo consumo Leche Leches vegetales Obviamente Yo consumo Esta leche De 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 ¿Qué? De avena Hay leche De soya De almendra De coco De todo Esto Me vale Casi Tres dólares Y me dura Pues yo que consumo Bastante Me dura Por ahí Semana y media La leche Aquí ¿A la leche Que es cara O es barata? Yo que he comprado leche Es que nosotros No consumimos leche Ah Ahí sí Corchada totalmente Porque no tenemos Ni idea Cuánto vale la leche Lo siento Pero Pero viene Lo que sí he visto Es que vienen En unos potes Así Grandísimos En unas Digamos En unos containers Súper Súper grandes No es como en bolsa Como la venden En Colombia Sino que venden Eh Me lo meto Con este jugo Allá Venden Más o menos Esto Esto es jugo de naranja Pero El Digamos La forma De la presentación De la leche Aquí Es así La verdad No sé cuánto vale Bueno Que más les muestro Creo que ya es todo Lo que les Quería mostrar Para que tengan Más o menos Una idea Eh Ah bueno Tony Me está preguntando Eh De los plátanos Hoy no vi plátanos O de pronto No los busqué bien Los plátanos Ay Tony Y me puedes ayudar Diciendo cuánto valen Los plátanos No me acuerdo La verdad Cuánto valen Los plátanos Para ser Eh Plátano maduro O patacones La verdad No sé No sé cuánto Cuánto cuesta Porque yo compro Porque yo compro Como de a cuatro Cuatro plátanos O de a dos La verdad No No sé Bueno ¿Qué más preguntas Tienen Sobre La comida Que yo les pueda Eh Responder Si tienen más preguntas Pues se me está Acabando el tiempo ¿Qué más Qué más Les muestro Ah Los huevos Los huevos Yo no como huevo Muy seguido Pero Los que compramos O los que compro Mi esposo Son estos Que son Free range Eh Eh Que son Pues De las gallinas Que no están Enjauladas Y bueno Todas esas cosas Esto Vale Casi cuatro dólares Una cajita De Doce Uno Dos Tres 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 las otras preguntas sobre más o menos cuánto es el costo de vida, cuánto vale el apartamento, digamos el arriendo que pago, les voy a dar un tour por mi apartamento, lo voy a arreglar primero para que no esté tan desordenado y les voy a mostrar, pues bueno, cómo es de grande porque es importante saber que aquí hay distintos tipos de apartamentos, voy a hacerles un tour rapidito por mi building, se me va olvidando el español, y bueno, las otras demás preguntas que tengan listo, entonces los veo más tarde por favor, súper súper conectados y este live va a quedar guardado en, en la, en esta cuenta para que si quieren volver a retomar lo puedan volver a ver, listo, nos vemos más tarde. Me están preguntando a qué hora antes de irme, a las 5 de la tarde hora de victoria, o sea en más o menos hora y 40, hora y media, listo, sí, en una hora y 15 me voy a conectar, 5 de la tarde hora de victoria, listo, nos vemos más tarde.